Si no construimos sindicatos, ayer una de las cosas importantes que se dijo en la reunión de quienes están en contra de la reforma al Poder Judicial era que no se sentían representados por, tienen dos sindicatos y no se sentían representados por el sindicato mayoritario. Y yo compartía que la mayoría de trabajadores, mujeres y hombres, no tienen organización sindical y solo el 9% la tienen, los que lo tienen son culebras. Y la gente no está organizándose, solo está pidiendo que pongas en la ley, pon esto, pon lo otro, pues vamos a poner que son felices y ya lo hicimos, todo el mundo va a ser feliz. No es así, no es que pongas solamente en la ley. Que dejes de lado del gobierno la supervisión de si cumplen o no. Voy a poner un ejemplo muy simple, cuando era obligatorio dar seguro social a los trabajadores y trabajadoras, lo daban. A veces no. Y en una supervisión pues los agarrabas en la ilegalidad a los empleadores. Pero no solo había que darles seguro social, habría que darles el seguro social reportando el salario y cotizando en base al salario del trabajador. Y el empresario convencía al trabajador de pagarle su salario, pero no reportar ese salario al seguro social, sino reportar un salario mínimo. Y el trabajador aceptaba. Y si tú llegas a una supervisión y dices tú ganas el mínimo, sí. El mismo trabajador dice sí. Y luego a la hora que llegas de adulto mayor, te dan una bicoca de pensión y te enojas, pero tú convalidaste ese atraco. ¿Por qué? La gente, por miopía, porque piensa que no va a llegar a adulto mayor, por temor, por justificación, por debilidad, tolera que le violenten sus derechos laborales. Por más supervisión que haya, el primero que tiene que poner firmeza es el trabajador, la trabajadora, y eso lamentablemente no se hace. Yo no me cansaré de decirles que no basta con ponerlo en la ley y que ustedes, algunos, están en la posición comodona de pedir que se ponga en la ley sin mover un dedo para que eso se haga realidad y para defender ese derecho. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción Es un maestro para el debate y un morador sin comparación